¡Oy, dale! Esta es la razón por la que Johnny Depp es sacado de un hotel con guardias de seguridad. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Y así como lo escuchas, probablemente hayas visto en las redes sociales, porque rápidamente se hicieron virales, unas imágenes donde se veía a Johnny Depp siendo escoltados por guardias de seguridad a las afueras del hotel donde se estaba quedando. Obviamente algunas personas empezaron a hablar sobre el contexto de estas imágenes y bueno, aquí te tenemos toda la información. Resulta que no, no sucedió nada malo con Johnny Depp, ni estaba teniendo algún problema ya sea con su seguridad o con la seguridad del hotel, sino más que nada los guardias lo estaban escoltando para protegerlo de la horda de fanáticos, o sea, una gran multitud de gente que se reunió precisamente afuera del hotel con la única intención de poder observar a su ídolo y sobre todo felicitarlo, ya que hoy 9 de junio Johnny está cumpliendo añitos. Las fotos del actor rápidamente se hicieron virales y corresponden a la salida del actor del hotel en Birmingham. Según comentan fuentes cercanas, la única intención del equipo de seguridad era mantenerlo a salvo y alejado de las grandes multitudes, ya que a donde quiera que Johnny va, los fanáticos no pueden dejar de seguirlo e incluso acosarlo. Una de las razones quizás por las que más llamaron la atención las imágenes es precisamente por el rostro tan angustiado que se ve en el actor cuando sale del hotel. Además, se ve a un hombre más alto que él agarrándolo por el brazo y escoltándolo, lo que hizo que surgieran toda clase de teorías conspirativas. Sin embargo, la única razón por la que Johnny estaba recibiendo ayuda en ese momento era por su propia seguridad y por la seguridad de todos los presentes. Sin embargo, y a pesar de contar con este equipo que estaba tan solo cuidando su bienestar, eso no impidió que el actor levantara el brazo con la intención de saludar a sus fans, agradecerles todo su apoyo e incluso aunque no pudo posar directamente con ellos para las cámaras, sí les regaló unas buenas poses para que sacaran algunas imágenes. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto y sobre todo qué opinas de aquellos comentarios malintencionados que empezaron a surgir alrededor precisamente de dichas fotografías. ¡Suscríbete al canal! Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!